Buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy orgullosa como mujer y como profesional de poder darles la bienvenida a este evento que reúne dos temas que personalmente me apasionan, pero creo que también son tremendamente relevantes para la discusión que tenemos que tener como país y que sin duda tienen que ser una prioridad a abordar próximamente. Bienvenidos al seminario Acceso de la Mujer a la Atención de Salud, brechas que la futura reforma de salud en Chile debe resolver, acceso y equidad de género son dos temas prioritarios y los invitamos hoy a reflexionar y también a definir cuáles serían los cursos de acción que deberíamos tomar como país sobre los hallazgos identificados por un grupo de destacados académicos como Camila Rojas y María Begoña Carrosa de la Universidad de Chile, Ronnie Lenz desde la Universidad Andrés Bello y Daniela Paredes de Mestronic, quienes en un trabajo colaborativo nos han permitido identificar inequidades y barreras que complejizan el acceso de las mujeres a las prestaciones de salud y también frente a un empeoramiento o alguna complicidad que se genere producto de patologías de alto impacto, también terminan tomando un rol de cuidadoras con todas las externalidades desde el punto de vista social y económico que eso representa para las familias en Chile y también por supuesto para el país. Así es que tenemos una agenda muy interesante para compartir hoy día con ustedes, vamos a poder ver inicialmente dos exposiciones respecto de las brechas de género que este estudio ya publicado en Medway durante noviembre pasado presenta tanto a nivel de la mujer usuaria en los problemas de salud de alta carga de la enfermedad como también de la mujer cuidadora. Y luego vamos a pasar a un panel de discusión en el que vamos a tener oportunidad de conversar respecto de qué oportunidades abre la discusión de la reforma de salud para resolver brechas de género en salud con destacados profesionales y líderes del sector salud en Chile. Así es que le voy a dejar el escenario a Daniela Paredes que nos va a hablar sobre brechas de género en la mujer usuaria en problemas de salud de alta carga de enfermedad, ella es magíster en salud pública, matrona, quarenta de economía de la salud para países de Latinoamérica sur en Mertroni y profesora asociada del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Adelante Daniela. Excelente, un millón de gracias. Primero quiero comenzar clarificando cuál es la mirada que estamos haciendo de este problema. Partimos primero cuando empezamos a decir bueno pero es lo mismo ser mujer cuando uno se trata en el sistema de salud o hay algunas particularidades. Partimos con esa premisa y luego nos fuimos dando cuenta que si mira sabes qué hay diferencias cuando una es paciente en el sistema pero también pasan cosas llamativas cuando uno cuida. Entonces dijimos bueno vamos a jugar un poco a ver qué encontramos en la evidencia nacional e internacional y priorizamos un conjunto de enfermedades en que queríamos explorar esta situación. Cuando combinábamos la cantidad de mujeres afectadas como medidas finales en salud a decir años de vida perdido o discapacidad asociada finalmente esto nos arrojó una priorización de cinco patologías y aquí vamos a ver que tres de ellas están representadas hoy día por pacientes y líderes de pacientes que a mí no me gusta mucho ser paciente me gusta el concepto de usuario del sistema de salud específicamente en accidente vascular cerebral o infarto cerebral o stroke también lo pueden conocer así en el caso también de la obesidad y cáncer de mama. Vimos que en estas tres patologías hay brechas de atención y muchas más pero hay unas muy importantes que nos llamaron la atención relacionadas al género. Podemos avanzar. Exacto. Entonces fuimos a mirar esta evidencia en un conjunto de literatura médica que pudimos mapear hay problemas de salud en que Chile tiene más datos que en otros y por lo tanto tuvimos que hacer una combinación siempre apuntando a reconocer estas brechas cuando una es paciente o usuaria y también cuando uno le toca cuidar a un enfermo o enferma. Lo primero que nos pasó es que en accidente cerebrovascular lo que nos pasaba era que las mujeres sufren eventos de infarto cerebral que son más severos. Si bien no nos da tanto como a los hombres cuando nos da es mucho más severo y tenemos mucha mayor probabilidad de fallecer. Adicionalmente esto se combina con que algunos de los síntomas con que debuta una sede en una mujer no son tan claros como los característicos que estamos a reconocer en la educación que siempre nos dan los profesionales de la salud sino que hay algunos que nos cuesta detectar un poquito más y que a muchas mujeres les confunden y les dicen de que probablemente se deben al estrés u otras causas y empezamos a caer en una cascada de no tratamiento que finalmente diría en que yo no reconozca los síntomas, no acceda al tratamiento que corresponde y finalmente demoro el traslado precoz y accedo a menos trombolisis o trombectomía mecánica como terapias restaurativas del flujo. Sigamos. También encontramos cosas bien interesantes en la experiencia internacional. Vimos que por diversas causas que podemos explorar en el panel, las mujeres acceden a menos tratamientos que los hombres, pese a que eran elegibles igual que los hombres para poder acceder al tratamiento. Esto por ejemplo pasaba en Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos también se reportó que las mujeres tenían menos acceso a imágenes diagnósticas para precisar por ejemplo la ubicación del infarto y por lo tanto habían tasas bastante diferenciadas entre el acceso a Doppler o a angiografía u otro conjunto de imágenes. Esto es bien complejo, ¿no? Porque ya nos da peor, quedamos peor y en algunas latitudes vemos que el sistema de salud no trata de la misma manera. Sigamos. Bien. Y aparte, también lo que nos ocurre es que quedamos con la anterior, quedamos con más discapacidad asociada a producto de que llegamos en peores condiciones, tenemos problemas para acceder oportunamente a los tratamientos, entonces quedamos peor. Y cuando la mujer queda peor, lo que ocurre finalmente es que se trastorna el entorno familiar y también esto se viene de la mano con que hay poco acceso a los servicios de rehabilitación. Incluso en Chile tenemos hartas brechas para poder rehabilitarnos. La rehabilitación que está en el GES, una ayuda técnica, acceso a sillas de ruedas, qué sé yo, pero no hay planes integrales para apoyar la rehabilitación post-evento isquémico. Las mujeres tienen, y esta cifra es dramática, 60% menos de probabilidad de recuperar su independencia y un muy bajísimo acceso a servicios de rehabilitación. Yo creo que nosotros estamos muy lejos de este dato de 46% australiano. Yo creo que, sin temor a equivocarme, estamos bajo el 25% y solo con ayudas técnicas. Ahora sí, nos vamos a cambiar rápidamente. Voy a ir como locomotora porque quiero que podamos conversar de la otra dimensión de cuidadora y que conversemos también en el panel. En obesidad la situación es súper dramática en Chile y es dramática para las mujeres también. Las mujeres viven con mayor obesidad y obesidad mórbida, o sea, la obesidad en su peor estadio. Y esto es más acentuado en mujeres que en hombres. Una cosa también que es súper llamativa es que la prevalencia de mujeres en edad fértil y durante la gestación que padece una obesidad ha estado aumentada en prácticamente las últimas dos décadas. No hemos visto mejoras en esa estadística pese a todos los esfuerzos que el sector ha intentado hacer. Acá hay una cosa que hay que reconocer. Primera es que una mujer obesa tiene un efecto en su descendencia por el mismo ambiente obesogénico, por los hábitos, por ejemplo, pero también porque esto genera cambios en la descendencia que está por nacer y esta descendencia tiene más riesgo de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico. Si esta mujer se embaraza, hay mayor probabilidad de resultados perinatales adversos y también para la vida neonatal de este niño. Por lo tanto, aquí ha surgido una perspectiva bien interesante en la cirugía bariátrica como un procedimiento, por ejemplo, que dado el efecto transgeneracional que puede tener el procedimiento, se posicionaría como una intervención de alto retorno social. Acá lo bueno es que el programa de cirugías bariátricas del FONASA, hasta los periodos en que teníamos datos desde estadística, prácticamente el 85,4% de las beneficiarias eran mujeres, el resto eran hombres. Esto es súper bueno. Y uno se puede alegrar y decir, vamos bien, el problema es que esa cifra no alcanzaba a operar una mujer por día. Eso es insuficiente. O sea, algo nos falta acá todavía que seguir potenciando y que seguir desmitificando. La cirugía bariátrica no es cosmética, señores. Tiene efectos en salud en la mujer intervenida y en su descendencia. Vamos adelante. Ahora nos vamos a traspasar, vamos un poquito adelante, no atrás, para adelante. Exacto. Nos vamos a traspasar a dolor, que es otra patología que resonó mucho cuando priorizamos dónde íbamos a mirar la experiencia de la mujer. Y acá yo no nos voy a aburrir con cifras. Acá el mensaje es súper claro y directo. Esta data es chilena, ¿no? La mujer en Chile tiene más dolor que el hombre, vive con dolor de más alta intensidad y sufre el dolor por más tiempo. Así de terribles. Y de hecho, lo que termina pasando es que las mujeres también, dado el dolor, el manejo del dolor, terminan con más licencias médicas y se ha visto un impacto de prácticamente dos veces en el gasto en mujeres versus hombres en el FONASA, bueno, también tú lo comparas con el sector ISAPRE, en el gasto adicional que genera este tipo de condición en mujeres. También acá surge algo bien interesante, que es una mirada un poco más feminista del manejo del dolor, y es que a la mujer la mandan más al psiquiatra y al psicólogo cuando le duele algo. Y el hombre lo mandan al médico que lo puede ayudar a resultar la dolencia. Eso es bien interesante, porque empezamos a ver también que hay barreras culturales que van permeando la atención efectiva del dolor. Las mujeres esperan más, hay mayores problemas de polifarmacia y el manejo del dolor tiene más derivaciones a profesionales de salud mental. Continuamos. Y cáncer de mama. A mí, ustedes saben, yo soy una enamorada del cáncer de mama, creo que es un cáncer muy interesante desde la política pública, y acá hay que reconocer de que las mujeres estamos muy al tanto de la prioridad que es esto para nosotras, pero, y han habido esfuerzos desde el GES o el AUGE y desde la ley Ricarte Soto. Y tenemos como la sensación de que el cáncer de mama en Chile es como la patología que si nos da a las mujeres, el sistema de salud nos va a cuidar y nos va a cuidar bien. Esto es problemático también, porque si bien el GES tiene muchas cosas y la ley Ricarte tiene otras, en cáncer de mama hay un conjunto de medicamentos que todavía no están priorizados y no se están dando, que son prácticamente necesitados por el 75 o 80% de las mujeres. Entonces, aquí también tenemos todavía una barrera, no es que en una patología que ya hemos priorizado hace más de 20 años tengamos todo resuelto. Aquí nos damos cuenta que incluso siguen habiendo brechas de acceso a tecnologías de innovación. Y adicionalmente también vemos que el cáncer de mama, si bien ha crecido mucho en darle hormonoterapia, inmunoterapia, inidio de tirosinquinasa, qué sé yo, nos vemos que va un poquito a tratar de entender qué es lo que le pasa a esa familia de la mujer con cáncer de mama. Yo pregunto, ¿es lo mismo el cáncer de mama en una mujer ejecutiva soltera que vive sola? Que en una mamá jefa de hogar monoparental con tres hijos? No es lo mismo. Pero hoy día para el sistema de salud es lo mismo. Y ahí es donde queremos ver también cómo avanzar en esto, porque al final, si yo tampoco puedo resolver esta dimensión de cuidado o dimensión de familia asociada a la condición que estoy viviendo o paralela, muy poco o mal me voy a poder dedicar a la curación más biomédica que necesito. Hay un conjunto de otras aristas de las que yo también me tengo que hacer cargo. sigamos con la última creo que tenemos preparada. Acá queremos cerrar un poco con algunas recomendaciones. Hace varios años el Banco Mundial y la CEPAL nos viene diciendo meta perspectiva de género en las políticas públicas, transversaliza el concepto de género y de derecha de género en el diseño de las políticas en salud. Y lo hemos hecho en algunas cosas. Lo hemos hecho en Chile Crece Contigo, por ejemplo, como subsistema de protección social. Lo hemos hecho en el programa de salud de la mujer, por ejemplo. Pero siempre como en esta esfera de mamá, en esta esfera de madre. Pero nos falta, por ejemplo, pensar en la dimensión de que yo necesariamente no puedo ser madre, pero puedo cuidar a mi madre o puedo cuidar a otra persona. E igualmente el sistema de salud parece que ahí no me está llegando a apoyar tanto. Ahí lo que nosotros nos queremos preguntar y lo que la académica Begoña Carrosa y Camila aportaron muchísimo en este documento es, ¿sabes qué? Abramos la mirada de cómo es cuando cuidamos. El sistema de salud nos trata bien, nos educa, nos apoya, o más bien quedamos a la deriva en el sistema de salud y tenemos que navegar solas. Y ahí también queremos terminar con una pregunta que probablemente el profesor Ronnie Lenz nos va a ayudar un poquito más al final. Es que si a puertas de la reforma del sistema de salud y cómo queremos rediseñar muchas de las cosas que tenemos hoy día, queremos pensar el plan de salud solamente en aumentar el acceso a prestaciones, más cirugía, más medicamentos, que son necesarios y está bien, pero es lo único que necesita el sistema de salud y es lo único a lo que tenemos que responder de acuerdo al contexto biopsicosocial de la mujer, o tenemos que soñar un poquito más y pensar en que tenemos que resolver brechas asociadas al ejercicio del rol de género y que terminan afectando a la mujer tanto cuando es usuaria o cuando es cuidadora. Yo con esto quiero que continuemos la jornada, que le demos paso a mi otra colega que va a mostrar tanto el trabajo de ella como el de Camila Rojas, así que un millón de gracias Giselle por el espacio. Muchas gracias Daniela, sin duda que estos datos que se han generado van a ser materia de discusión para las políticas públicas que vienen y para tener este otro enfoque, como tú bien mencionabas, de brechas de género en la mujer cuidadora en los problemas de salud de alta carga de enfermedad, es que invitamos a María Begoña Carrosa para que nos pueda contar un poco más respecto de los hallazgos de este documento. Ella es magíster en salud pública, matrona, profesora asistente del Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y el recién nacido de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile y además ha tenido un rol fundamental también como coordinadora de comunicaciones y reclutamiento en el estudio clínico de la vacuna de AstraZeneca para COVID-19 en alianza con esta misma universidad. Así es que, Begoña, adelante por favor. Muchas gracias Giselle, primero que todo les la gracias por esta instancia, por tocar este tema que lo tenemos que colocar fuertemente aquí en la palestra, en un tema que se ha tocado harto y que viene resonando harto a todo esto con la crisis social y con el cambio constitucional que se está escribiendo. Yo solamente quiero contarles en representación de este equipo de trabajo que formamos con los académicos, tanto de la UNAM, Metronic, con los distintos profesores, contarles que uno de los grandes resultados que tuvimos en este trabajo es evaluar la dimensión en el rol de la mujer cuidadora. Muchas veces no muy estudiado o no muy entendido o no muy aterrizado dentro de las políticas públicas de Chile. Y sin querer darles la lata en esta diapositiva, solamente puse dos conceptos importantes para introducir el tema. Primero el género, que ya entendemos que es todo el entorno social, sociocultural de una persona y a quienes se le atribuyen roles de diferentes ocupaciones. Y es ahí que históricamente la mujer es concebida a través de la crianza como el rol femenino mujer que está a cargo de los cuidados y de la reproducción. ¿Cierto? Tenemos ese concepto por un lado. Y por el otro surge y ha venido resonando bastante a propósito del contexto de pandemia que visibilizó muchos aspectos negativos en las mujeres a propósito del cuidado de las labores domésticas. El cuidado, el cuidado familiar o el cuidado informal que es muchas veces definido como prestaciones de cuidado de salud a personas que necesitan algún cuidado especial y que muchas veces esto es realizado por parte de familiares, amigos o una red cercana sin recibir ningún tipo de remuneración. Y es aquí cuando uno entra a cuestionar, bueno, tenemos estos dos conceptos y nos damos cuenta que el cuidado informal sí genera inequidad de género debido a que la mujer toma distintos roles como madre, mujer, hija y se tiene que hacer cargo de los cuidados de salud tanto de su grupo familiar como de su autocuidado generando un impacto negativo en su salud y en su calidad de vida. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa en Chile con la mujer cuidadora informal? Siguiente. Primero contextualizando un poco, en Chile, si bien tenemos un índice de desarrollo humano alto según el Banco Mundial, cuando ajustamos por desigualdades de género está acá en un 20%, lo cual no es menor. Y si desmenuzamos más esta información en la búsqueda que hicimos en torno a esta información, nos damos cuenta que hay distintas inequidades sociales, inequidades en pobreza, la pobreza extrema mayoritariamente en mujeres, jefas de hogar y con familias monoparentales, ya aumenta versus en comparación con los hombres como ustedes pueden ver ahí en las cifras. Y cuando vemos problemas de salud por comuna en la región a propósito de un estudio realizado por Salurval de la Escuela de Salud Pública, nos damos cuenta que las comunas que tienen mejor ingreso económico o mejor situación económica, las mujeres tienen una esperanza de vida al nacer 18 años más en comparación que las comunas más pobres y esta inequidad se marca más en los hombres que los hombres tienen una esperanza de vida al nacer mucho distinto, una diferencia de años distinto en comparación con la de las mujeres. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿tenemos mujeres cuidadoras? Sí, tenemos un grupo importante de mujeres cuidadoras dentro de una de las investigaciones realizadas acá en la encuesta CACEN, se reportó un número importante de cuidadores en donde el 66,8% correspondió a cuidadoras, valga la redundancia, mujeres versus al 33,2% que fueron hombres. ¿Ya? Y dentro de los reportes que han salido en relación al MISAL o al último reporte generado por la OSD en brechas de género, las mujeres ocupadas, desocupadas o inactivas destinan el doble de horas diarias en el trabajo no remunerado en comparación con los hombres. Estamos hablando de seis horas versus casi tres horas en comparación con los hombres. ¿Y qué genera esto? Genera un impacto negativo porque principalmente las mujeres son las que más tienden a consultar en los servicios de salud. Sin embargo, las manifestaciones clínicas tienden a ser menos creíbles un poco lo que contaba Daniela y tienden a ser subestimadas sus falencias. Y lo que genera finalmente es una postergación de la mujer en su propio autocuidado y con eso unas malas falencias en su salud. Siguiente diapositiva. Ahora, cuando nos vamos por estas patologías que revisamos que generan grandes cargas de enfermedad como el accidente cerebrovascular, sin entrar en explicar el accidente cerebrovascular, que ya sabemos que es una de las principales causas de mortalidad aquí en Chile, específicamente en el grupo de la población adulto mayor es más común. Y si nosotros nos vamos a la población adulto mayor, mayor de 60 años y más, el 19 o casi el 19% se encuentra en esta población. Y cuando nos vamos más al detalle fino de que estos pacientes o esta población tiene más riesgo de generar ACV, el 17,6% de esta población se encuentra en situación de discapacidad y dependencia funcional severa. Y si nosotros miramos este gráfico de torta, ustedes pueden darse cuenta acá que son principalmente los cuidadores integrantes de la familia los que se hacen cargo de estas personas. Cuidadores que muchas veces no tienen los conocimientos adecuados para asistir a estas personas. Siguiente diapositiva. Es ahí entonces que dentro de la literatura que revisamos, de Reino Unido, de Brasil, se han reportado que los sobrevivientes de ACV suelen ser cuidadores mayoritariamente mujeres, entre ellas las esposas y las hijas, y que estas mismas reportan de que la carga laboral que ellas tienen en estas pacientes es de moderada severa, dando cuenta también que las horas destinadas a los cuidados de estas personas requieren entre un promedio de cuatro a ocho horas diarias. Falta también, hay mucho reporte desde lo que es los bajos conocimientos en las asistencias técnicas de enfermería y que muchas veces ellas tienen que auto-intruirse. ¿Qué genera esto? Por un lado tenemos esta mujer que cumple este rol de cuidadora en este tipo de pacientes, pero por otro lado esta misma mujer que cumple su rol de cuidadora presenta o describen ciertas alteraciones, alteraciones que pueden ser de sueño, estrés físico, aumento de la depresión y de la ansiedad, y que muchas veces en el sistema de salud no son reconocidas. Siguiente diapositiva. Cuando nos vamos por otro problema de salud no menor que es la depresión, la depresión también entendida como una patología, si bien no me equivoco lo mencionó la Dani, que está vista o tratada principalmente por las mujeres, entendiendo que las mujeres son mayoritariamente más bien emocionales, y que los hombres, al ser biológicamente más fuertes que las mujeres, se dedican más al trabajo duro y pesado. Dentro de la evidencia que nosotros encontramos, los que realizan el cuidado de pacientes que sufren depresión, son mayoritariamente constituidos por mujeres, porque este trabajo está atribuido a ellas y no por el contrario a los hombres que se encuentran más presentes en los cuidados de enfermedades más bien físicas. ¿Pero qué pasa? Pasa que la mujer cuidadora, al salirse de su mundo laboral, al dejar otros ámbitos de su vida, al excluirse socialmente por dedicar más tiempo al cuidado de otras personas, también encontramos que en ellas también habían problemas de salud mental. Y es que en algunos países se reporta incluso un 72% de mujeres que presentan un mayor nivel de angustia, de ansiedad, en su rol de cuidadora. Por lo tanto, y que muchas veces están invisibilizadas porque el rol de cuidadora es informal y no está reconocido por un sistema de salud. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, el cáncer de mama, una de las grandes patologías que afecta principalmente a la mujer. Es muy potente esta enfermedad porque genera toda una disfunción familiar. principalmente porque la mujer como cabeza encargada de los cuidados de salud es ella la que tiene que proporcionar el cuidado y no un hombre. Cuando es la mujer la que presenta esta falencia, esta patología, genera una disfunción familiar debido a que muchas veces las mujeres por no quieren generar problemas o problemas económicos, muchas veces suspenden o posponen sus tratamientos relacionados con el cáncer de mama. Y ahí nos damos cuenta que el sistema de salud está fallando porque las mujeres no dejan de cumplir ese rol que se les ha venido impuesto por la sociedad de generación en generación y se posponen ellas por cumplir su rol de cuidadora y posponen sus tratamientos en salud. ¿Qué pasa con las enfermedades musculasqueléticas? Este fue un tema que nos costó abordar en esta investigación que realizamos porque desde la mirada, desde la mujer como cuidadora hay poca información. Como dijo la Dani, está tan asumido y tan integrado en la sociedad de que si la mujer sufre algún malestar es como, malestar me refiero al dolor, dolor lumbar o de muñecas, no es atribuido como una enfermedad propiamente tal, sino como una patología psiquiátrica o simplemente no se toma en cuenta. Entonces muchas veces las mujeres aprenden a vivir con el dolor. Y hago más que nada un llamado, por ejemplo, típico yo que soy matrona, que uno cuando va, o antiguamente cuando uno tenía un parto, le decían, bueno, no te gustó, o sea, no te duele el parto porque el dolor se tenía que entender como algo normalizado en la mujer. Versus, por ejemplo, cuando uno se queja que a los hombres les duele una uña y partan al médico. Ya hacen como esas distinciones del dolor y la tolerancia al dolor. En relación, bueno, los estudios que logramos, sí, hay escasa información en este ámbito en relación al dolor y los estudios que sí logramos encontrar hacen referencia a que el 81,8% de las mujeres tienden a asumir cuidados de hijos con alguna discapacidad que las obliga a tener actividades bruscas o asistencia en aquellos pacientes y generar mayor dolor lumbar o dolor en las muñecas, principalmente en este tipo de pacientes. Pero más allá de eso, no hay nada. Siguiente diapositiva. ¿Y qué me pasa acá con la obesidad? La obesidad es un gran tema porque existe un concepto que es la feminización de la obesidad. Nosotros ya sabemos que la obesidad ha aumentado considerablemente en la población. Pero en la población todavía la obesidad no es entendida como un problema social, como una enfermedad, sino que es entendida como un problema individual. Y aquí está el error de entenderlo solo como un problema individual, porque las personas no solamente eligen ellas a vivir sanas o no a vivir sanas, o a comer sanas o no comer sanos. El elige vivir sano cuesta cuando estamos dentro de un ambiente obesogénico. Por lo tanto, la obesidad tiene que ser entendida tanto estructural, social, como también individual. Y en ese sentido, también acá las investigaciones desde el rol de la mujer cuidadora hay poco. Si bien Chile ha aumentado, ha pasado por una transición nutricional en un corto periodo de tiempo, donde más del 50% de nuestra población en edad fértil se encuentra con malnutrición por exceso de peso, aún así la obesidad mórbida sigue siendo pequeña en comparación con este gran grupo. Pero vamos para allá. ¿Y qué genera esta obesidad mórbida? Genera que estos pacientes van a tener problemas con la movilidad, con su actividad física, y lo más probable es que tengan mayor asistencia. Y hay otro problema que nosotros encontramos, que yo igual lo quise poner acá en la palestra, es que la obesidad, si ustedes se han fijado cuando caminan en las calles o los grupos familiares, tiene que ver con cómo nos alimentamos, ¿cierto? El derecho a la alimentación, el aumento, o sea, el tener acceso a una alimentación adecuada. Y para ello existen entornos, como el entorno doméstico, ¿ya? Y porque muchas veces y socialmente en la historia, y aquí las antropólogas son las más secas en entender este punto, hay también una transferencia de conocimiento en el rol de la mujer, que es ella la que se preocupa de llevar la comida a la mesa, ¿ya? De alimentar a la familia, de alimentar al grupo familiar. Por lo tanto, el entorno, o sea, nosotros no solamente nos tenemos que preocupar de la persona propiamente tal y de combatir la obesidad o disminuir las cifras de obesidad en la persona, sino que de los entornos y del entorno doméstico, ¿ya? Y dentro de las pocas cosas que logramos encontrar en relación a la obesidad, encontramos, por ejemplo, que algunos países reportan que las cuidadoras tienden a tener mayor riesgo de falencias o de tener exceso de peso al conectarlos con falencias de salud mental, que están muy ligados, muy asociados a lo que es la obesidad, el aumento de la obesidad, ¿ya? Por lo tanto, las cuidadoras tienden a aumentar de peso en estos reportes que nosotros encontramos. Siguiente diapositiva. Y finalmente, solo para entrar aquí en la discusión y para dejarles harto contenido aquí al panel que está aquí presente, quiero comenzar con este título del autocuidado en la mujer cuidadora y cuáles son las consideraciones que se deben tener en la nueva reforma de salud chilena o en la actual que tenemos, no lo sabemos, ¿ya? ¿Qué es lo que falta acá? Falta programas integrales enfocados en la mujer cuidadora con perspectiva de género. Falta reconocimiento del trabajo del cuidado informal, falta un trabajo intersectorial, intervenciones transdisciplinarias con el fin de abordar no solamente a las mujeres cuidadoras con un apoyo asistencial o técnico de enfermería, sino que también abordarlas desde la salud mental. Y por sobre todo, hay que desconstruir los cuidados sexualizados, que esa palabra me encantó, ¿ya? Porque hay que fomentar el camino hacia la corresponsabilidad de los cuidados. Es decir, hay que lograr un cambio de paradigma incorporando a los hombres en el trabajo doméstico, entendido que actualmente, hasta el día actual y desde la crianza, que ese cuidado doméstico tiene que ser realizado por las mujeres. Y finalmente, y a propósito del nuevo gabinete que tenemos actualmente o que se viene, las mujeres suelen estar subrepresentadas en la estructura del poder que define las prioridades y asignan los recursos. Y en ese sentido, las mujeres nos hemos visto subrepresentadas e invisibilizadas en personas tomadoras de decisiones. Ya actualmente tenemos la oportunidad en este nuevo gabinete que está constituido mayoritariamente por mujeres de vernos representadas en todo lo que es las políticas públicas y en ese sentido, la política de salud chilena. Y a propósito también de todas las iniciativas populares que han surgido en torno del género e integrarlo en la nueva constitución. Así que, muchas gracias por su atención y espero que el panel nos haga una reflexión estupenda de todo esto. Muchísimas gracias, Begoña, por traernos este interesante material para la discusión. Los quiero invitar ahora a pasar a un momento clave dentro de este seminario, ¿no? Y que es que podamos tener la oportunidad de discutir un poquito sobre esta evidencia, sobre estos datos que vienen a reforzar lo que, de alguna manera, ya sabíamos, pero que hoy se hace urgente y es que nos hagamos cargo de las brechas en equidad de género en el sector salud. Y para ello, hemos invitado a especialistas, tanto de salud pública, de género, y también a líderes de organizaciones de la sociedad civil que abogan por que los pacientes con diversas patologías puedan tener un mejor acceso oportuno y correcto, ¿no? Así es que la invitación es a que podamos conversar sobre la reforma de salud que viene, cómo podemos resolver estas brechas de género. Este panel va a ser moderado por Matías Boyenet-Cheá, quien está como director hoy, es director de salud de la Municipalidad de San Miguel, pero que también ha tenido un rol preponderante en la discusión pública respecto de equidad, dignidad y acceso a la atención de salud. Y en este panel nos va a acompañar Camila Rojas, desde la Universidad de Chile, Ronnie Lenz, de la Universidad Andrés Bello, Jomita Ortiz, también reconocida académica del sector en la Universidad de Chile, y los líderes de asociaciones de pacientes, Soraya Flores, desde 300.000 mórbidos, trabajando por pacientes con obesidad y obesidad mórbida, Mónica Acevedo, de la Fundación Reacción a ACV, para aquellos pacientes que han sufrido un ACV y también cómo se puede prevenir aquello, y Francisco Vidangosi, reconocido también de la Asociación Cáncer Vida, lo que ha estado trabajando durante muchísimos años también en el sector. Así es que, sin más preámbulo, los invito a que podamos conversar y le doy el pase a Matías. Bueno, hola a todos y todas. Un tremendo honor estar en este espacio, de poder estar compartiendo con todos ustedes esta discusión que es sumamente clave. Y, efectivamente, hoy día nosotros nos encontramos en un momento bien especial, considerando los acontecimientos que han ido ocurriendo en nuestro país desde el 2019 en adelante, el proceso constituyente que está hoy día en plena discusión, y que estamos todos expectantes de sus resultados, y adicionalmente los resultados de la elección presidencial. Ya Begoña algo mencionaba un poco de un gabinete donde hay paridad, donde hay mayoría de mujeres, además. Y en torno a todos estos elementos, yo diría que está presente el relato como una fuerte demanda, el hacernos cargo como sociedad de justamente las brechas de género. Y en particular, creo que también E-Salud, tal como ha salido en las presentaciones, tiene un rol importante que abordar en relación a cómo disminuimos y cerramos esta brecha. En el ámbito del programa de salud del presidente electo, este es una materia, no tan solo de la parte de salud, sino que en la estructura del completo del programa está esta discusión de las brechas de género, y en salud también. En ahí se están pensando algunas como ejes importantes, como por ejemplo abordar resultados de salud desde el punto de vista de los determinantes sociales, salud en todas las políticas, una transformación a lo que tiene que ver con el financiamiento, y también la prestación. En ese contexto, quería solamente armar un poquito de contexto, es que creo que como elementos para la discusión y para poder considerar a la hora de que el resto de los panelistas pueda también reflexionar, es que quería partir preguntándole al profesor Ronnie Lenz respecto de cómo nuestro actual sistema de salud y con sus bondades y defectos en términos también de sus capacidades puede ir abordando estas brechas que se han ido identificando en las exposiciones anteriores con respecto a coberturas específicas, considerando en el fondo si esto está en los marcos de efectivamente de lo posible o más bien tenemos ahí un problema de que habría que moderar expectativas respecto a transformaciones de cómo poder abordar estas brechas con las herramientas que actualmente tenemos. Un millón de gracias Matías por la pregunta complicada y sobre todo gracias a los organizadores por la invitación para compartir algunas reflexiones. Mira, primera cosa de fondo, yo creo que este estudio lo que nos enseña es que cuando los países no resuelven los problemas los problemas se le van acumulando y cada día se vuelven más inmanejables. Dicho de otra manera, a las brechas que nosotros teníamos de acceso a la inequidad de acceso producto de la diferencia de ingresos a la cual sumamos las diferencias en el acceso producto de la inequidad geográfica, ahora nos estamos dando cuenta que se nos suma un tercer elemento que es la equidad de género. Y por lo tanto tenemos que resolver tres inequidades simultáneamente. Y por ejemplo en el caso de las mujeres se nos suman las inequidades porque tienen menor nivel de ingreso que los hombres. A una mujer se le paga 30% menos sueldo por el mismo trabajo. peor si la mujer está en regiones y se agrava por su condición de mujer. Entonces, acá lo importante como mensaje principal de política pública es que uno tiene que comenzar a hacerse cargo de los problemas. Y comenzar a hacerse cargo de los problemas no quiere decir que uno los tenga que resolver. Tú no vayas a resolver 200 o más años de historia en cuatro años de gobierno. Pero lo que sí puedes hacer es dar la señal de que empezaste. Y eso yo creo que es lo que está esperando la ciudadanía. De que varias de las cosas que están en los discursos se puedan comenzar a trasladar a acciones concretas. En la práctica y yo me voy a parar acá como economista de la salud y como financiista imagínate que yo me tocaran el fonazo y me dijeran ya hazte cargo de este cacho. Entonces, lo que uno ve es una diferencial en las tasas de uso de las mujeres para igualdad de condiciones respecto de los hombres. Y eso es preocupante porque tú cuando armas un plan actual y armas un G o cualquier cosa tú supones de que las mujeres van a acceder de la misma manera que los hombres. Pero cuando lo vas a verificar en la práctica no sucede así. Y no solamente acá sino que en todo el mundo. Entonces, este es un problema que tenemos todos. Entonces, ¿cómo avanzamos nosotros para generar esta igualdad, esta equidad en las tasas de uso? Y desde el punto de vista financiero uno tiene básicamente yo diría como tres grandes herramientas. La primera es a nivel de los planes de salud. Y a nivel de plan de salud lo que uno debería hacer como gobierno es priorizar aquellos problemas de salud que son que tienen mayor sesgo hacia las mujeres. Entonces, si tú comienzas a financiar, por ejemplo, hoy día cáncer de mama, el 70% de mujeres que no tienen acceso a su tratamiento por el tipo de oncogen, entonces tú claramente estás avanzando hacia una situación de mayor equidad de género. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con el problema de obesidad que ya vieron la cifra estaba feminizado. Entonces, eso a nivel de planes de salud. Uno podría entrar por el camino, por ejemplo, también de la diferencial de primas o de contribuciones, ¿no? Es decir, el 7% parejo parece ser que a la luz de los resultados de tasa de uso no es tan equitativo y entonces uno podría introducir en la discusión la cotización diferencial, ¿no? Para resarcir económicamente a las mujeres de este tema. Pero, mi perspectiva es que debiéramos afrontarlo desde la perspectiva del gasto. Segunda herramienta dentro del tema de planes, copagos. Y acá tenemos que pasar de los copagos directos a los costos directos que básicamente en el sistema de salud son prima de la gratuidad a las bonificaciones en materia de costos indirectos porque es ahí donde se le genera a la mujer la mayor brecha y que tiene que ver con este rol que mencionamos de cuidadora, ¿no? De cuidadora de los hijos y de cuidadora de los pacientes enfermos, ¿no? Por lo tanto, el costo de oportunidad de una mujer de asistir a un servicio de salud está intermediado por ese costo, ¿no? Por lo tanto, si tú quieres mejorar el acceso de una mujer, tienes que hacerte cargo de ese costo si no, la mujer no va a poder acceder y eso se puede hacer a través de un sistema de bonificaciones. En términos de compra, que es una cosa que está bastante desarrollada en FONASA, ahí uno tendría que comenzar a discutir cosas y aquí, otra vez, estos son señales para poder empezar a avanzar en precios diferenciados. O sea, una prestación o un GRD a una mujer no debería costar lo mismo que un GRD a los hombres como esquema de incentivo porque si no, lo natural de la oferta de servicio es, como dicen acá la cifra, sesgarse hacia los hombres, ¿no? Por lo tanto, un premio en los precios por mujer tratada te comienza a nivelar la cancha. Lo mismo en términos de establecer cuotas de atención que habría que comenzar a monitorear, esquemas de incentivo, uno puede colocar en los COMGES cuotas para ciertos programas, por ejemplo, lo que veíamos en materia de atención de ACB para levantar esas tasas, entonces, en la medida que los servicios cumplan con equiparar las tasas de uso, tienen premios financieros, y un elemento que puede ser más controversial, pero que siempre es importante en el punto de vista económico, debiera comenzar a darse libertad a las mujeres para también poder escoger aquella oferta de servicios que es más amable con ella en materia de su acceso, porque la oferta de servicios está constituida de monopolios locales, y por lo tanto, si a mí me toca un monopolio local que me discrimina como mujer, yo lo que tengo que hacer es bancármelo. Ahí, entonces, entramos con otra estrategia que tampoco ha utilizado mucho el sistema de salud del punto de vista financiero, que es la intermediación financiera en términos de que no basta con pagar y asegurar la disponibilidad de oferta, no basta con pagar el GES, lo que uno tiene que hacer es que pacientes puedan acceder a la oferta disponible, y si vemos de que hay un grupo de pacientes que se nos están quedando atrás, que se llaman, por ejemplo, mujeres, entonces uno debiera tener acciones positivas para tratar de nivelar eso, por ejemplo, moviendo pacientes en la red, y por lo tanto, haciendo cumplir las cuotas, o sea, si una mujer en una situación de pobreza o de aislamiento geográfico no puede acceder, yo como seguro tengo la obligación no solamente de pagarle al prestador, sino de que mover a la mujer hacia aquel prestador que le puede dar acceso a la atención. Y finalmente, un tema que está fuera del ámbito financiero y que pasa a ser central en esta estrategia es que probablemente gran parte del problema esté centrado en la organización de la oferta de servicios, más que en el tema del financiamiento. El financiamiento lo podemos arreglar, lo podemos arreglar en la medida que hay un flujo de recursos y comenzamos a implementar estas cosas, vamos dando señales. Pero la oferta de servicio está discriminando a las mujeres, y así lo veíamos nosotros en un estudio que realizamos recientemente, por ejemplo, en mujeres obesas, un tercio de las mujeres obesas señala que ha sido discriminada por profesionales de la salud en los servicios públicos, o sea, las tratan mal por su condición de mujer obesa, ¿no? Y ahí, entonces, necesitábamos entrar en la reforma de prestadores, necesitábamos generar un sistema de incentivo, y en esto que la Begoña señalaba como la reestructuración del poder, tenemos que empoderar a los pacientes, y no solamente a los pacientes, tenemos que empoderar a la mujer paciente, y tenemos que darle en la reforma de salud posibilidades para que pueda monitorear y controlar no solamente el financiamiento, sino que también la actividad de atención que realizan los servicios de salud. Llámense hospitales, llámense FAM, etc. Gracias, Ronnie. Quería pasar a preguntarle a las organizaciones, en específico a Soraya, cómo, en función también un poco de las presentaciones que vimos, cómo ustedes ven que el sistema de salud debiese ir abordando es la problemática de las flechas. Hola, Matías, muchas gracias por la invitación. Bueno, encuentro que de partida hay que empezar por tener empatía con la persona que sufre de alguna patología o enfermedad, también con el entorno de esa paciente o paciente, sobre todo en el sistema público, que es en donde uno primero recurre a pedir ayuda. En los FAM, por ejemplo, el educar también a los profesionales, a algunos que, como decía Ronnie, no nos tratan bien cuando nosotros acudimos a ellos, nos ponen demasiadas trabas. Entonces, en este sistema debería haber mucha más empatía de los profesionales, educación, porque al final nos hacen pensar que todo lo que nosotros padecemos es nuestra culpa y no es así. Hay algunos, por supuesto, que nos dan la mano y entienden la problemática que nosotros sufrimos y aparte de poder luchar contra esta enfermedad sea cual sea, es un tema súper complicado en lo psicológico porque es una doble lucha. Luchar contra nuestra enfermedad y aparte contra la sociedad porque nos discriminan o de verdad que no son muy empáticos en cuanto a que nosotros tenemos que estar dando explicaciones cada vez que cualquier persona acude a estos centros y en la salud privada también no lo hacen nada de mal tampoco. Hay algunos profesionales que también hacen ver que los problemas que llevamos nosotros como pacientes son nuestra culpa y que nosotros podríamos haberlos evitado antes pero no llegan a la raíz del problema o sea, ellos no preguntan más allá ellos solamente se dedican a ver lo que primero exterior el primero que ven a la vista entonces yo encuentro que el sistema de salud en nuestro país debería de partida cambiar con ser mucho más sensibilizarse empatizarse con las problemáticas que nosotros sufrimos ya sea cualquier persona porque por algo nosotros acudimos a ellos que son los que se han educado han estudiado durante tantos años y nosotros pedimos ayuda entonces encuentro que de partida aparte de ayudarnos a nosotros como pacientes ayudar también a nuestro entorno familiar porque por ahí decían una persona obesa un papá obeso una mamá obesa va a tener hijos obesos y esto hay que educarlo desde incluso desde el vientre no 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 bueno las políticas públicas que han aplicado hasta ahora no han sido favorables no es solamente prevenir sino que dar la pelea y hacer algo concreto porque las palabras se las lleva el viento necesitamos algo concreto no de uno a dos años no es algo ahora ya porque el problema está ahora y hay que cortarlo de raíz entonces yo eh pido a los profesionales a la gente en general que se sensibilicen con los problemas que nosotros sufrimos porque no es fácil tenemos que luchar día a día doble y a veces porque también tenemos que preocuparnos de algún otro miembro de la familia que también sufre de nuestra propia de nuestra misma enfermedad así que les doy las gracias a todos ustedes por la oportunidad de poder estar en este seminario muy muy importante para todos nosotros y que sigamos visibilizando todas las problemáticas que existen en nuestro país y que no las escondamos debajo de la alfombra hay que hacerlas mucho más visibles todavía muchas gracias Matilde muchas gracias Soraya por tu intervención eh quería aprovechar de consultarle a propósito de también la reflexión que hacía Soraya eh respecto a bueno pregunta dirigida a Jovita eh respecto de cómo podemos trabajar con los equipos de salud para resolver estas brechas haciéndonos cargo un poco también de la intervención que hacía Soraya eh en en este escenario que también eh está marcado por la pandemia agotamiento eh y todo eh un poco la carga que ha habido eh en torno como a a la situación eh sanitaria del país bueno gracias Matías buenas tardes a todas y todos eh primero que todo felicitarles por el trabajo yo creo que lleva a relevar una problemática que nos dice una y otra vez que eh el género es una de las determinaciones sociales más complejas de abordar ya que se permea por todas las otras determinaciones sociales en salud y la agudiza y la extensa cada vez más eh con con estas diferencias eh de género yo creo que eh un avance importante es el marco lógico desde donde se posiciona la salud para abordar las brechas de género primero desde la perspectiva de atención creo que es muy importante hablar de brechas no solo de acceso sino que brechas de trayectoria de atención ya que las mujeres no solo tienen problemas al ingresar sino que una vez que ingresan y de hecho en problemas por ejemplo como el cáncer de mama se puede haber trabajado en el acceso sin embargo hay la problemática de género tensa la trayectoria de atención eh aquellas variables que van orientadas principalmente a decir cómo se genera la adherencia o cómo se genera el seguimiento y con eso el resultado y lo otro eh que efectivamente cuando existen estas problemáticas que afectan a más del 50% de la población tratando de llevarlo a números eh esto tensa desigualdades eh que además agudizan cuando existen eh entornos complejos como COVID como decía eh Matías y eso eh también tensa otros elementos que creo que es importante abordar y avanzar una vez realizado de este diagnóstico tan relevante y que es por ejemplo como no solo el género tensa esto sino que por lo que decía Soraya también hay relaciones de poder el género entendido no solo hombre-mujer sino que entendido como desde la subyugación de hombre-mujer también existe una subyugación al conocimiento que se da mucho en Chile en relación a la salud una eh subyugación al poder de la toma de decisiones y que tensa mucho lo que decía Roni o sea como generamos este empoderamiento eh blandiendo o abordando brechas que no solo van a desestructurar un acceso sino que van a desestructurar esa forma intrínseca que tendría la mujer para tomar el poder para hacerse dueña de esto considerando que son mínimo cuatro las autonomías que permean cuando uno decide o no buscar atención cuando uno decide o no vaya diferencia a la cesárea o sea tenemos eh muchos accesos a hoy día a intervención en salud eh reproductiva eh Soraya nos decía hay cosas específicas que necesitamos hacer cumplir no solo discurso sino que también en práctica tenemos evidencia tenemos un hospital en Chile que es un hospital que es la base de la formación médica de salud y tenemos eh setenta por ciento de cesáreas cuando la evidencia dice que la cesárea no es pero ahí también hay que ver todas estas permeaciones de género que tienen que ver con cuánta mujer con obesidad llega con cuánta mujer con eh carga de enfermedad llega y cuáles entonces para creo que hay tres niveles de acción al final un nivel de acción es el rápido este que que hay que tener mucho ojo con que no llegue a ser mujerístico porque hay muchas políticas a corto plazo que son mujerísticas que solucionan el problema inmediato pero que pueden llegar a cronificar eso como la solución definitiva cuando la solución definitiva es transformar estas relaciones de de género otro nivel que tiene que ver de alguna forma con tratar de tomar la evidencia con el discurso práctico y hacer lo carne y ahí yo encuentro que es admirable lo que se puede hacer en la reforma de salud donde tienen que interactuar intersectorialmente si no hay un intersector que permee desde la base las iniquidades existentes vamos a seguir quedándonos en términos declarativos y lo otro es un nivel más macro de abordaje de las condiciones de salud siendo la salud una condición holística que maneja el mundo o sea que maneja hacia dónde vamos que maneja hacia dónde nos cómo nos relacionamos y que es una clara expresión de cómo podemos avanzar o no como como sociedad es una de las tantas ideas que tenía creo que la discusión es súper rica la que se está desarrollando darle mucho ánimo a Soraya y porque creo que efectivamente pone en la palestra muchas necesidades rápidas pero sí pensar las necesidades que tienen a los comadores de decisión y que es que no hay que dar una respuesta rápida solo para ser empático a corto plazo sino que hay que avanzar en la transformación de estas iniquidades muchísimas gracias gracias Jovita a propósito también de la integración de Jovita y también de tener un enfoque como integral quería aprovechar de preguntarle a Mónica y a la organización que ella representa cómo por ejemplo ella ve cómo tú ves en el fondo cómo debiesen abordarse cuidados más integrales desde la óptica del sistema de salud y que efectivamente nos sirvan como para ir reduciendo estas disparidades estas diferencias o brechas tanto en acceso como también en todo lo que tiene que ver con el aspecto de cuidado Hola mi nombre es Mónica Acevedo gracias por la invitación bueno yo represento a la agrupación Amigos de la Esperanza de Pudahuel una agrupación de secuelados de ACV y reacción a ACV que es por las redes sociales a donde educamos a la gente de los síntomas lo que se puede hacer antes y después en ACV bueno yo en todo este tiempo yo como les dije soy secuelada de ACV yo hablo porque sé no porque me hayan contado sé lo que cuesta llegar sé lo que cuesta que te atían también sé lo que lo que es que que tú llegues a un un hospital y que te den pastillas para bajarte la presión y no investigar si es verdad que puede estar aportando un ACV o no que solamente te digan que vayas al médico y te digan pucha tiene hijos o tiene nietos o tiene esposo usted está estresada lo que tiene que hacer ir al psicólogo ir al psiquiatra salga a caminar camine entonces eso le va a servir no sé tú te da un ACV tú caes al hospital y en el hospital te llevan tus comidas ¿cierto? ¿qué pasa? cuando uno se ve a ti se te muere o se te duerme el lado derecho o el lado izquierdo entonces llega tu comida y tu comida llega tapada lógico ¿cómo destaparse esa comida si tienes una sola mano no las dos? entonces después llega la gente que te lleva la comida y te dice uy no comió nada ¿y cómo va a comer? no puedes tapar no puedes manejarte bien entonces lo que decía Soraya es que falta un poco de empatía falta un poco de empatía de ponerse en el otro lado y decir pucha está con un ACV se supone que una persona de salud sabe lo que es un ACV sabe que aquí se te va en un lado que no vas a coordinar para hacer las cosas o tal vez no vas a pensar bien o no vas a hablar bien no vas a decir lo que tú quieras decir entonces nos falta un poco de empatía un poco de preparar a la gente hay gente que está ahí porque tiene que estar porque tiene que trabajar como hay gente que trabaja con amor hay gente que te trata bien que te tira para arriba que te da ánimo pero la otra gente no entonces ¿qué nos hace falta? no hace falta que nos vean porque estamos somos hartos es una de las primeras causas de muerte en Chile es la segunda causa de discapacidad en Chile y sobre todo mujeres porque es una enfermedad de hombres pero a la mujer le da más grave y la mujer queda con más secuela y con discapacidad ¿por qué? porque fuiste al médico y te dijeron no, usted está estresada no tiene nada porque fuiste al médico te mandaron a la psiquiatra y la psiquiatra te mandó a caminar en cambio no te hicieron los exámenes para ver a ver hagas un escáner para ver si es que le dan un coágulo dando vueltas para ver algo o hágas un examen en sangre para ver su colesterol su diabetes su hipertensión entonces eso es lo que nos hace falta que nos miren igual estamos como en los tiempos de antes al hombre se mira porque es el proveedor entonces el hombre hay que hacerle todo un examen porque es el que lleva el alimento a la gasta pero esos tiempos cambiaron si la mujer se enferma en el caso mío es mi esposa el que provee pero yo soy la que veo la casa el hogar yo también trabajaba también dejé mi trabajo todo ¿por qué? porque quedé con discapacidad siento que pude no haber quedado con discapacidad si es que hubiera recibido las atenciones como se debe entonces eso es lo que yo digo nos hace falta que nos miren de igual a igual que estamos ahí y somos varios entonces yo digo escucha que te atienden bien el estado cuántas ayudas técnicas se evitaría cuántas sillas de ruedas cuántos bastones cuántos burritos cuánta gente podría ser productiva en el país y no quedar con discapacidad entonces si tú me preguntas ¿qué nos hace falta? nos hace falta mucho hay que caminar y esperar lograr algo para que vean cómo es la verdad que una CV no es que te ve una CV quedaste con discapacidad y bueno porque está en el hospital después llega a tu casa y quién ve cómo está en tu casa quién me enseña en el caso mío a mi esposo a mis hijos qué tenían que hacer conmigo cómo me tenían que levantar qué es que me tenían que levantar entonces tomo la palabra de Soraya que lo que nos falta es empatía mucho importante muchas gracias Mónica por tu intervención quería preguntarle a Camila Rojas tú bueno tú tuviste parte de la investigación quería preguntarte en fondo hacia cómo habría que pensar o el modelo de atención redireccional lo que paradigmas son da bueno yo creo que da la reflexión creo que ya no da abasto como para poder efectivamente resolver estos problemas pero me gustaría conocer un poco cómo ves tú que debiésemos ir avanzando en el sentido de transformar el modelo de atención y ver cómo ir haciéndonos cargo del cierre de brechas de género gracias María por tu pregunta me gustaría antes de responderla como entiendo que también estamos conversando poder sumarme a la reflexión que hizo Jodita que la comparto plenamente sin embargo yo cuando escuchaba tu pregunta creo que desde mi perspectiva sumamente individual como matrona y académica pienso que también el tema del trabajo de género con los profesionales de salud debería anteponerse y venir antes y ahí es un mea culpa ¿por qué? porque hay conceptos transversales que nosotros no siempre trabajamos como carreras de la salud ya no me voy a referir a carreras médicas y no médicas sino carreras como ciencias de la salud ya como educación en ciencias de la salud esta diversidad esta inclusión y este género hoy en día hacemos el mea culpa que ese concepto como tal género no lo trabajamos en todas las carreras entonces es difícil poder trabajar después en salud con enfoque de género si tú no tuviste una educación donde se incorporaron ciertos conceptos que fueron esenciales creo que también hay que poder ver este tema transversal y cómo desde nuestros distintos lugares podemos nosotros aportar con un granito de arena ese cambio transformador que planteaba eso quería aportar de la discusión anterior y con respecto a la pregunta tuya que realizas ahora sobre a qué modelos tenemos que avanzar yo creo que está claro a mí me parece me gusta leer las iniciativas populares sobre el tema de la constitución nosotros hoy en día tenemos si mal no recuerdo son seis iniciativas que están levantadas desde la perspectiva de género donde dos de ellas hablan de cuidado una de ellas habla de cuidado donde tú eres madre y que se protege hacia el aborto desde el rol de madre como cuidadora pero también hay una iniciativa popular que habla principalmente sobre cuidados hablar del modelo de cuidado hacia un modelo de reconocer el cuidado como un derecho derecho a cuidar derecho a hacer cuidado también y derecho al autocuidado en el fondo reconocerlo desde esas tres perspectivas entonces sin duda alguna tenemos que avanzar hacia el reconocimiento del rol de cuidadores y acá falta también quizás poder reconocer el tema del rol de cuidado informal y no remunerado que en el fondo hacia allá también van las iniciativas y es muy positivo que se puedan incorporar en la constitución para después en un futuro poder trabajarlo desde las perspectivas de políticas públicas como bien decía Daniela al inicio tenemos hoy en día el programa de la mujer que probablemente y Chile crece contigo que probablemente Chile crece contigo si considera mucho la protección de la niñiga el rol de cuidado sin embargo falta la otra mirada para poder algún día poder hablar de los cuidados desde la corresponsabilidad y desde un modelo de cuidados familiares ya en nuestro trabajo hay un apartado que habla un poco sobre la experiencia de en el fondo un rol navegador de cómo los profesionales de salud podemos entregar información cómo podemos hacer acciones educativas hacia pacientes usuarios hacia familias para poder proveer los cuidados adecuados en ciertas situaciones esos son modelos que en el fondo deberíamos perpetuar en nuestro futuro como equipos de salud y también poder incorporar ciertas capacitaciones a las familias y a quien en el fondo ejerce los cuidados yo creo que hace ya hay que avanzar y me da mucho orgullo también poder escuchar a la comunidad como en el fondo al parecer no estamos tan equivocados en lo que se siente en lo que viven usuarios y usuarias y en lo que en el fondo queremos como Chile mañana muchas gracias Camila por tu reflexión Francisco me gustaría preguntarte cómo desde la perspectiva bueno de la fundación Cáncer Vida desde tu perspectiva también cómo ves que debiese ir mejorándose el sistema de salud para justamente ir cerrando estas disparidades estas brechas de género y cómo lo ven ustedes y cuál es su reflexión oye bueno primero darle las gracias por la invitación en particular a Daniela que tuvo la mala idea de invitarme porque no sabía lo que iba a decir así que prepárate igual que Ronnie ya sabe lo que yo opino y retomando lo que se ha conversado a partir de la presentación que la felicito la investigación da cuenta de lo que vimos lo que vivimos día a día con las pacientes de cáncer de mama en particular en donde el anecdotario de la paciente incluye cosas como por ejemplo que la abandona el marido por tener cáncer de mama o la abandonan los hijos por tener cáncer de mama porque se opera entonces ya no se ve bonita entonces está deforme entonces la abandonan y esa mujer dependía del hombre en este modelo machista y así nos vamos con una cantidad de historias impresionantes que tienen que ver con esta brecha de género yo les quiero leer una cifra por cierto de brecha respecto a lo que ha sido el manejo de la pandemia y en este caso voy a leerles algunas cifras que están en día publicadas en el Ministerio de Salud garantías retrasadas más de 173 días 49.000 de las cuales 7.500 son solamente cáncer listas de espera de intervenciones quirúrgicas retrasadas 305.000 con 583 días de atraso listas de espera para consulta de nueva especialidad 2.000.000 con 523 días de atraso entre el 2020 y el 2021 se dejaran de realizar 98.000 test de Papa Nicolau 127.000 mamografías ¿ustedes se imaginan la brecha de género que hay ahí? y como decía Ronnie lo que hacemos es acumular no solucionamos nada yo recuerdo cuando era muy pequeño porque ustedes son todas jovencitas y jovencitos jugábamos con una pelota que era la única que había y la vivíamos parchando la parchábamos la parchábamos la parchábamos y con eso jugábamos así es el modelo que yo veo en salud en Chile una pelota llena de parches mi perspectiva desde el apoyo a lo que es la constituyente hoy día que estamos trabajando junto con Gaspar Domínguez y apoyándolo lo que podemos en la parte de la redacción de la nueva constitución en salud en particular y las iniciativas populares está a refundar está a crear un modelo totalmente distinto es cambiar lo que estamos haciendo no puedes modificar la realidad si sigues repitiendo lo mismo una y otra vez entonces nuestra propuesta es partir cambiando desde las bases esto que incluye la educación de los niños esta cosa de mirar feo a la persona que tiene obesidad abandonar a una mujer que tiene una pechuga menos esas son cosas de la educación o sea cuando hablamos los profesionales de la salud mira que nos tratan así que nos denostan que se yo siete años doce años estudiando para ser oncólogo pero eso es simplemente transferencia de información la educación viene desde mucho antes la educación viene desde la casa viene desde la escuela viene de otra parte que no tiene que ver con tu formación profesional eso es un gran error pensar que porque tienes un delantal eres perfecto no es todo lo contrario tú necesitas tener una buena formación para entender un modelo en donde se iguale la cancha o se nivele la cancha como decía Ronnie respecto por ejemplo a la brecha de género desde esa línea hoy día ciertamente que en cáncer de mama en particular hemos logrado mucho el punto de vista del acceso de los tratamientos de alto costo y tantas cosas que hemos estado junto con Daniela conversando pero eso no quita que sin embargo la situación que vive la mujer cuidadora la mujer que tiene cáncer la mujer que tiene obesidad sigue siendo un problema de salud mental un problema de salud social en cómo te desenvuelves en ese ambiente con ese tipo de carga en tu cuerpo entonces va más allá que simplemente un modelo que fue una zapaga o no pague va más allá que simplemente no sé pongamos un hospital va mucho más allá esto es un tema que tiene bases erradas y por más que sigamos vamos a seguir haciendo lo mismo poniéndole parche a esta pelota con la que jugábamos cuando éramos niños muchas gracias muchas gracias Francisco por tu reflexión creo que efectivamente hoy día tenemos una una oportunidad de transformar el sistema tanto de salud tanto por el efecto de la de la discusión constitucional que nos puede dar nuevos marcos para repensar estas transformaciones como también lo que se abre a propósito del nuevo gobierno que está por asumir les quería dar las gracias a Ronnie Lenz a Camila Rojas a Joguita Ortiz a Mónica Acevedo a Soraya y a Francisco por este espacio creo que ha sido una muy buena reflexión muchas gracias a ti también Matías por liderar este espacio sin duda podríamos quedarnos conversando sobre esto por muchísimo rato más porque hay tanto todavía por discutir pero lo más importante aún y creo que es lo que nos llevamos es que es el momento de tomar acción hoy día tenemos evidencia tenemos datos y hay que empezar a cambiar esto entonces hay grandes transformaciones que hay que hacer en el sector hoy día estamos en un momento angular del país donde como bien comentaban algunos de los académicos hoy día tenemos una discusión a nivel de convención constitucional tenemos también un gabinete que está liderado por mujeres sabemos que de hecho el ministerio de la mujer y equidad de género va a ser parte incluso de el comité político y por lo tanto eso puede impulsar este tipo de discusiones me quedo también con lo que mencionaban los líderes de las acciones de pacientes tenemos problemas estructurales que tenemos que resolver pero hay aquí también problemas conductuales hay muchos problemas de brecha en términos de cómo se enfrenta la atención de salud como los profesionales de la salud han sido educados para poder mejorar el diagnóstico para tener menos sesgos cuando enfrentan a una paciente mujer y cómo también nos hacemos cargo de múltiples políticas que permitan que haya también mejoras a niveles salariales de compartir mejor el rol del cuidado la corresponsabilidad así es que los invito a que sigamos trabajando en esto este es un momento en el que queríamos compartir esta data generar este espacio de discusión pero necesitamos un trabajo multidisciplinario y vamos a estar convocando a distintas instancias con nuestros aliados tanto bueno va a estar Medtronic la Universidad de Chile la Universidad Andrés Bello y todos quienes quieran participar en esta instancia de manera de seguir posicionando este tema y poder llegar realmente a políticas públicas que disminuyan las brechas de equidad de género en el acceso a la salud así es que sin más yo le doy las gracias a todos quienes nos acompañaron hoy por supuesto a nuestros panelistas a los investigadores del estudio y los dejo invitados para que estén atentos a las redes de todas nuestras instituciones en alianza porque van a seguir escuchando sobre este tema que sin duda nos mueve a todos muchas gracias buenas tardes buenas tardes a todos gracias Kicel un abrazo a todos gracias gracias a todos un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos